Perdón, Tame, Asofami tiene 15 ollas comunitarias, en Sotrasalud, en Arauquita tiene 18, Asojer en Fortul tiene 8, Asonalca en Saravena tiene 20, el Joel Sierra tiene 13 y Asojunta Sarauca tiene 6. Entonces, Asofami, bueno, primero mencionar que de los acuerdos se establece que cada olla comunitaria de carácter rural tiene un costo de 216 millones de pesos y las ollas urbanas un costo de 207 millones de pesos. En el municipio de Tame tenemos 15 ollas, todas de carácter rural, que benefician de manera directa a 1.500 beneficiarios, que se encuentran en ese registro y que la selección de los beneficiarios se hizo entre Asofami y las juntas de acción comunal de cada una de las veredas, que son estas. Estos son los 15 puntos en donde en el municipio de Tame tenemos ollas comunitarias, ahí están desglosados. Puyero, La Cabaña 1, La Cabaña 2, La Cabaña 3, Caño Claro, Escuela Azul, Caño Claro, Escuela Nueva, Cuiloto, Botalón, Meseta, La Independencia, Puerto Miranda, Puerto Miranda, Bavaica, La Ye, Naranjos 1, Naranjos 2, Islas del Cusay, Cravo Corozo, Cravo Corozo, Consejo Comunitario. En estos 15 puntos se tiene ubicada una olla comunitaria y cada una beneficia a 100 personas con dos alimentos, un desayuno y un almuerzo. Este asociación Asofami inició su operación el 6 de febrero y hizo una suspensión el 27 de abril, esto debido a temas económicos que lo abordaremos más adelante. Hasta el momento de los 90 días, Asofami ha elaborado 69 días que le ha entregado la alimentación a los beneficiarios. Tiene un total de 27 proveedores locales que son campesinos, campesinas que se les compra sus productos, asociaciones de productores, cooperativas, gremios a los que de manera directa se les está comprando cada uno de los productos que con los que se preparan los alimentos para entregar los desayunos y los almuerzos. Y la abeduría está conformada por un beneficiario de cada olla, más los directivos de las diferentes juntas de acción comunal que hacen el ejercicio de la abeduría y el seguimiento a la ejecución de este programa. Y tiene un número total de 81 trabajadores que son también propios de cada una de las veredas que fueron postulados por las juntas de acción comunal. Entonces aquí está el número de la resolución, entrega diarias a Asofami, 3 mil raciones para 1.500 beneficiarios por 90 días. Si hacemos la operación del valor de la resolución dividido en las raciones y en los 90 días, saldría 12 mil pesos, un aproximado del valor del plato, del almuerzo. Ese promedio es un promedio porque lo hicimos para hacer estos cálculos de manera general por municipio y no especificar por cada uno de los puntos porque varía el precio. En estos 12 mil que va incluido, indumentaria que se adquirió para poder preparar los alimentos, estufas, platos, cucharas, ollas, todo lo necesario para preparar los alimentos. Adecuaciones de lugares, algunas adecuaciones. Este programa está dirigido a damnificados, a puntos en donde han sido damnificados, o sea, en donde las condiciones a veces no son las mejores en términos de la infraestructura, teniendo en cuenta que fueron afectados por la ola invernal. Como es una ayuda de manera inmediata, pues no permite un recurso para infraestructura, pero sí para unas mínimas adecuaciones que permitan garantizar la entrega de los productos. Tenemos el personal que son los manipuladores de alimentos, el personal administrativos, todo el tema de guantes, tapabocas, delantales, gorros, en algunos puntos ha tocado pagar arriendo, servicios públicos, gas, transporte, papelería, gastos bancarios y ya lo correspondiente a temas de víveres, carne y verduras para poder preparar. Esto es parte de lo que ha ejecutado ya el municipio de Tame, o sea, que a este valor 12 mil pesos, todo esto incluye, todo esto son los costos de producción de ese plato de comida.